Ahorita, ahorita ya van a ser, tranquilos, por favor, ahí vamos. Espérame, brother, estamos llenos, ¿eh? ¿Sabes con quién estás hablando, bro? No. Enrique Pajardo. Ok. ¿Hijo de Julio Pajardo? No, no, no me suena para nada, ¿eh? Neta, tengo chingos de followers en Instagram. Tengo como 527. Neta, ábreme, ¿no te quieres meter en un pedo, bro? No, 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 mira, ahorita que salga alguien ya puedes entrar, ¿eh? ¿Sí? Cuando sale gente, entra gente. Una vez salí de una peda, me tomé cuatro cubas, me fui manejando a mi casa, me pararon el colímetro y les dije que no había tomado nada, me dejaron ir. Muy, muy responsable de tu parte, ¿eh? Te felicito. Ahorita que salga alguien, inmediatamente puedes entrar. A ver, neta, diles que soy agresado del poli. Tengo un fiesta, cuatro puertas, cuatro. ¿Sabes cuántos litros de agua tomo al día? Dos, papá, dos. Ahorita que salga alguien, yo le cuento tu onda. Este lunar lo tengo de nacimiento. Deberías checártelo, ¿eh? Porque luego son malignos. A ver, espérame, presión arterial 120-80. Grasa corporal promedio. Neta, ya déjame entrar. Tranquilo, mira. Ahorita que salga alguien, inmediatamente entras. Un segundo, por favor. Una vez me comí 25 tacos del borrego viudo. Tenía una novia que le encantaba meterme el dedo en el culo. Neta, no estás entendiendo, brother, quién soy. Soy sagitario ascendente en Libra. Soy sobrino de mi tía Letiz y Capaz. Nací en Yautopec. Camisita marca libre. Tengo un primo que está en Caracas. ¿Sabes dónde está Caracas? ¿Venezuela? América, rey. Es que ya la verga, tengo un poodle. Ok. Ya pueden pasar. Te cagaste con el poodle, ¿no? Neta, por eso México no progresa. El joven elegante, por favor. ¿Por qué no dejabas entrar al señor? ¿No te dijo que es sagitario? Pues sí, pero... Sí, y con ascendente Libra. Seguro tiene un fiesta. Cuatro puertas. Le voy a tener que hablar a Pepe Díaz. Es que luego, ¿por qué México no avanza? ¡Carajo, Hepe! ¡Gracias!